El Ralincho, la revista equitaurina número uno del país. Desde la tierra del príncipe de las letras castellanas, les saluda la señorita Areliza Ariana Rivera Rojas, novia hípica 2024 de Ciudad Darío. Bienvenido a este Ralincho. Bueno, siempre dándole gracias a Dios porque nos tiene acá con vida, con salud y llevándole alegría a nuestro pueblo, aquí a todos, también a todos los nicaragüenses porque hoy tenemos visita de delegaciones de todo Nicaragua. Gracias a Dios, pues tenemos un clima muy agradable, muy agradable. Parece que va a venir la bendición y Dios quiera que caiga la lluvia. Entonces, agradecerle también al Ralincho a ustedes porque ustedes son parte que estos eventos de nosotros sean buenos, porque con la transmisión que ustedes hacen le llega a todo Nicaragua, nacionales e internacionalmente. Entonces, gracias de antemano y decirle que las puertas de Ciudad Darío están abiertas para todo aquel que quiera venir a disfrutar en paz y tranquilidad. Ando haciendo examen. Tres nombres de poemas de Rubén Darío. ¿Poema? Cisnes. Cisnes. Eh... Amor a Mar. Ajá, Campo a Mar. Prosa profana. Canto de vida y esperanza. Entonces... Un nombre de un poema. Capolicán. Y... Capaz. No me acuerdo. Qué difícil me la poseí. Sí. En representación de la dama hípica, estamos haciendo examen a todo el mundo. Tres nombres de tres poemas de Rubén Darío. Margarita de baile. Lo fatal. Y... Tienes 70 puntos. Pásala con cien en la clase. Poema de Rubén Darío. ¿Pero estás profana? Ok. 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 A la gente de la Trinidad también le vamos a hacer examen. Como güey nicaragüense estamos en Darío. Tres nombres de poemas de Rubén Darío. A ver si pasa con cien. Margarita. Lo fatal. Lo fatal. Bueno, en los exámenes así uno pasa. A la clase le soplen. A ver, dos más pueden. Dos motivos de lobo. Policán. Bien. Y la gente de Condega no se me va a capear también. Ando haciendo examen. Estamos en Darío. Tres nombres de poemas. De poemas. De Rubén Darío. Vamos a dejar que te sople. Que me sople usted pues. Margarita está linda a la mano. Ajá, Margarita de baile. Uno. Oda, Roosevelt. ¿Estás seguro? Azul es el libro. Oda, a Roosevelt. Ajá, dos. Te falta uno para que pase la clase. Y eso que te están soplando. Te está haciendo el grupo enfocable. Mira, aquí todo el mundo. Aquí todos los ciudadanos. Lo que estoy haciendo cocinar. Le está saliendo humo de la cabeza. No se valen los teléfonos. Profana. Profana está bien. Ahí está. Sí. La afluencia montada, a pesar que el clima está sabroso, pues nos mojamos un poquito, pero ya vamos tranquilos, pero estamos acostumbrados a esto. Así es, así es mi hermano Emigdio, somos un pueblo hermano, un pueblo vecino que nos apoyamos pues cada hípica. Efectivamente, a los gente de todos lados, tenemos gente de Huaco, ahí andan los Luaisiga, gente de Managua, gente de todos lados, gente de Miami, mirá, por aquí están los amigos. Y de eso se trata, el hipismo de amistad. Desde Ciudad de Arido queremos enviarle un saludo a todos los relinchones. Desde Ciudad de Arido les saluda Fernanda Castellón, les quiero mandar un saludo a todos los relinchones, que sea un excelente hípico y que nos sigan acompañando en todas las fiestas hípicas. Les saluda Sharon Bolinares, les queremos mandar un saludo a todos los relinchones y relinchanas. Mi nombre es Lincoln Centeno y desde Ciudad de Arido les mando un saludo a todos los relinchones. ¡Suscríbete! 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 Desde Campo Amar a Caupolicán, por supuesto, nosotros celebramos estas fiestas tradicionales en la ciudad del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. Felicidades al club hípico de esta ciudad, a la alcaldía municipal, a todas sus autoridades y, por supuesto, agradecerle a ustedes que siempre se mantienen informándose con nosotros. Nos vamos a ver en la próxima con las imágenes de Johnny Flores. Soy su amigo El Ralincho, David Sequeira. Nos vemos en la próxima. El Ralincho, la revista equitaurina número uno del país.